hasta ahora hemos hablado de animales que habitan en méxico, pero también en otros países, pero es momento de platicar de esos animales que son únicos en este país y para ello comenzaré hablando de un habitante de la ciudad de méxico, el teporingo, así que vamos al vídeo. las mega urbes de los países también tienen su propia fauna y el caso de la ciudad de méxico no es la excepción, en donde puedes encontrar especímenes de todo tipo, por ejemplo en xochimilco se pueden encontrar gran variedad de especímenes vistosos, y en la zona montañosa al sur de la ciudad, que sería la región menos poblada, es donde mayor biodiversidad hay, y en esta región es donde nos vamos a localizar, debido a que aquí es donde habita el teporingo. este lago morfo habita en la región sur de la ciudad de méxico, en el ajusco, pero también se presenta en las laderas del popocatépetl e islas híhuatl, que son zonas que se caracterizan por tener un volcán inactivo o activo, a una altitud de 2900 a 3660 metros sobre el nivel del mar, zona caracterizada por tener pinos, pastizales y piedra volcánica, que actualmente se ven un cambio en su morfología, debido a la expansión urbana, además hace unos 1600 años el volcán del ajusco hizo erupción, por lo que se pueden encontrar piedras volcánicas en su superficie. este conejo es un lago morfo, al cual se le designa esta clasificación por tener forma de liebre, presentar 4 pares de incisivos, los cuales cuentan con esmalte en la parte frontal y son casi estrictamente herbívoros, y estoy casi seguro que has de pensar que los conejos son roedores, pero no, aunque estén estrechamente relacionados, las diferencias antes mencionadas les permiten tener su propio orden. el teporingo o conejo de volcanes es una especie de pequeño tamaño, mide de unos 23 a 31 centímetros de largo, con un peso que va de 380 a 600 gramos, poseedor de unas patas cortas, sus orejas son pequeñas y redondeadas, llegando a medir unos 4 centímetros de largo, esto es algo interesante debido a que la mayoría de los conejos presentan orejas largas y esto les ayuda a la termorregulación, en cambio este espécimen las tiene muy reducidas, y a lo mejor se debe a que el clima de esta región es mucho más fría, por lo que no necesitan tenerlas tan alargadas. presentando una cola rudimentaria, son de color café obscuro uniforme en el lomo y café grisáceo en el vientre, con ojos grandes y bien posicionados, que le da un amplio rango de visión, considerado el más primitivo de todos los lagomorfos existentes, y su morfología de adultos tiene una fisiología muy similar a los gazapos de otros conejos. son animales semisociables, por lo general viven en grupos de 2 a 5 congéneres, compuestos por un macho y varias hembras, donde la de mayor jerarquía es la de mayor edad y no permitiendo la entrada de otros individuos a su grupo o territorio, presentando un llamado con una voz muy aguda y penetrante, que usan con mucha frecuencia, de hecho a este conejo se le compara en gran medida con el pica, ya que presentan hábitos muy similares, su morfología es casi idéntica y presentan casi las mismas vocalizaciones. estos llamados los utilizan con mayor intensidad cuando se encuentran en peligro, alertando a los demás y que se escondan en su madriguera, si es que no fue comido antes y la llamada de peligro no la pudo realizar. son animales crepusculares, pasando el mayor tiempo del día en su madriguera, que puede llegar a medir unos 5 metros de largo a una profundidad de 40 centímetros, escondida en la maleza o entre las piedras, que normalmente está ocupada por una camada nacida en esa madriguera, dejarían de ser conejos, ya que la mayoría del tiempo del año esta madriguera se encuentra ocupada por crías. durante la noche y la mañana, momento donde ocurre el ocaso y el alba respectivamente, esta especie se encuentra en el exterior, comiendo forrados los personajes, sobre todo la aromática menta, también se encuentran peleando entre si, jugando, durmiendo entre los zacates o reproduciéndose, lo que normalmente hace un conejo en su tiempo libre, mientras no lo estén cazando. su reproducción en vida silvestre no está documentada, pero se han estudiado en cautiverio, donde se ha observado que presentan comportamiento de monógamos en serie, esto significa que mantienen una pareja por un tiempo y después la sucede otra. las hembras son ligeramente más grandes que los machos y no presentan una estacionalidad reproductiva, pero presentando mayores picos de estos en la primavera, por lo que todo el año pueden estar procreando, para ello se comunican cuando es el momento preciso a partir del olor y cuando llegue ese momento ocurre la copula, van a lo que van, dejarían de ser conejos. la gestación dura de unos 38 a 40 días, donde la madre para en la madriguera, haciendo más confortable su estadía con el pelo que se arranca del vientre y con el forraje que corta, que introduce a su hogar, además el pelo que se arranca del vientre le ayuda a descubrir sus glándulas mamarias y esto facilita que los gazapos se puedan alimentar, dando a luz de 1 a 4 crías por parto, que son ciegos y sordos en los primeros días, dependientes plenos de su progenitora, la lactancia tiene un periodo de 3 semanas, para que posterior a este se comience a valerse por sus propias facultades, llegando a presentar de 4 a 6 partos al año, llegan a vivir de 7 a 9 años en vida silvestre y unos 2 en cautiverio, este rango un poco amplio se debe a su vida tan ajetreada, para comenzar esta especie no brinca, o rara vez lo hace y al huir salen corriendo, lo que significa un desgaste para escapar del depredador, debido a la actividad física que se requiere al correr, que es menor al brincar, presentando un sinfín de cazadores que los consumen, como las comadrejas de cola larga, que se pueden introducir en las madrigueras, los halcones de cola roja, que los atacan desde el cielo, y que si los ven corren despavoridos, intentando salvar la vida, y algunos introducidos como los perros, los pueden comer a la primera oportunidad que tengan, esto por citar algunos, ya que se me pongo a decirlos todos, este vídeo no acabaría, además al ser un animal depredado, presenta una alta tasa reproductiva, pero aún así su población está en picada. esta especie se encuentra bajo el rango de peligro de extinción, debido al aumento de la zona urbana en esta región, cosa que ya he mencionado que se podría combatir con previos estudios, pero no creo que ocurra a mediano plazo, además la cacería que se realiza esta especie por parte del ser humano, afecta mucho su población, y de hecho me encontré con la información de que los cazadores no se los comen, porque se dice que su sabor es un poco desagradable debido a su dieta, haciendo que solamente se maten por dos motivos, ya sea por diversión, lo cual no sería tan grave si su población fuera mucho más grande, se estipularan condiciones de cacería, y se generará una ganancia de dinero para la gente que los cuida y preserva su lugar, y la segunda porque se comen los cultivos de los agricultores, lo cual a estas alturas y su población no creo que presente un problema para los agricultores, el que se llegue a comer un poco de su cultivo, además estamos utilizando su hábitat, por lo que no veo motivo por lo que no se pueda convivir con este animal. esta especie es importante para la biodiversidad, se encarga de la distribución de semillas, y para la industria agrícola, reduce la cantidad de malas hierbas, si a lo mejor se comerán el forraje, pero también te ayudarían a deshiervar tu campo agrícola. uno de los animales exclusivamente endémicos de méxico, un habitante de las zonas montañosas de este país, el cual es muy curioso, que necesita más estudios y que puede ayudar a la población, que con el tiempo se está perdiendo y prácticamente no se hace nada, además de ser un espécimen muy valorado para los países extranjeros, que ven toda una gama de posibilidades en él, todo eso es el teporingo. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuánto llega a vivir un águila real? y se encontraba en el minuto 5.52 y fue respondida por pixelghostrick, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los amigos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!